Atillo 6 es sinónimo de presa y caos vehicular en hora pico, un congestionamiento que reta al más tranquilo de los conductores y donde impera la ley del más fuerte. Así todo el mundo hace lo que quiere aquí, se mete como quiere y hace lo que quiere, solo presas y los oficiales nada que aparezca. ¿Usted ve tráfico aquí? ¿Usted qué pasa por aquí todos los días? Solo hoy que hubo un accidente aquí arriba, un choque. Nada más. Solamente. ¿Después de ir regulando nunca se ve alguien en hora pico aquí? Absolutamente nadie. Es tierra de nadie completamente, sí. Bueno, en horas después de tarde, digamos, es muy peligroso, digamos, aquí, carro pequeño, digamos, es fácil de que lo asalten. Con respecto al tránsito, es increíble, igual que en todo lo que es el área metropolitana, parece que desaparece el tránsito, los inspectores. Entonces, si usted circula, casi no ve ninguno, nada más allá por el gimnasio nacional, en las mañanas que hay unos, otros están allá en Zapotes, nada más, no se ve en ningún otro lugar. Más cuando antier que no había los semáforos trabajando, y era lo que cuesta pasar porque nadie da campo, digamos. Pero aquí estamos viendo que aquí el semáforo no importa, pareciera, ¿verdad? No, aquí la gente pasa como al que pasa primero. ¿Qué imprudencia aquí en este cruce más presa todavía? Ahí es donde le falta mucho el respeto a este cruce. Ahí viene hasta chavalos con trailers, se han dejado pasar ahí. Este miércoles un solo oficial de tránsito trataba de regular el paso, sin embargo, la imprudencia se mantuvo. Lo principal es el giro indebido para quienes vienen por la calle marginal e ingresan ilegalmente a circunvalación, incluso al frente del oficial. Sí, el gran problema que tenemos ahí, y lo hemos manejado con las asociaciones de Atillo, que constantemente están sobre ese tema, es, primero inició con motocicletas. Las motocicletas eran las que hacían ese irrespeto a la demarcación y salían por la marginal. Ahora hasta vehículos lo están haciendo. Nosotros realizamos, en la medida de lo posible, operativos esporádicos. Tenemos ahí una cantidad considerable de boletas que hemos realizado. Lo coordinamos con Ciudad Satélite de Atillo, de la asociación que más se interesa por ese problema. Ya está en conocimiento de ingeniería de tránsito para ubicar barreras físicas y tratar de evitar ese problema. Porque con la presencia es muy difícil, porque no podemos estar todo el tiempo. Aproximadamente cuatro días al mes se realizan operativos del tránsito en la zona, mismos que a todas luces son insuficientes.